Hola, soy Laura Celdran y en el vídeo de hoy me gustaría recopilar los cuatro fallos típicos que vienen de las modalidades en las que estamos usando calas, son fallos típicos que nos pueden haber ocasionado un mal hábito a las calas o también un mal hábito al exceso de posición de pedaleo. Son fallos típicos que ya hemos cubierto en otros vídeos, pero en el vídeo de hoy me gustaría tener los cuatro fallos juntos, explicar por qué y explicar sobre todo en qué nos ayudaría a poderlos corregir. El primer tip que al final consiste en algo que es algo muy habitual, un fallo muy habitual, es que soleís ir cuando lo ponéis en posición de descenso, siempre que no estéis sentadas encima de la bicicleta, soleís ir muy de puntas. ¿Por qué? Pues porque estamos acostumbrados a llevar calas y claro, la cala me permite poder ir de punta y que el pie se me suelte. Si fuerais con pedal de plataforma, que yo aprendí con pedal de plataforma en las modalidades tipo BMX, Dirt Jam y demás, no se usa BMX, Dirt Jam, no se usa nunca pedal de calas, veríais que nadie comete el error de ir de puntas, porque como el pedal no lo permite, no lo hacemos. ¿Qué pasa? Que cuando voy de puntas, el problema es que con cualquier cosa que me encuentre delante, cualquier obstáculo, una piedra, lo que sea, es muy fácil, con que ya tengo todo el cuerpo vencido hacia adelante, es muy fácil irme por delante de la bicicleta, ¿vale? Y no poderlo soltar. O sea, si yo voy con los pies planos y en el momento en el que tengo cualquier incidente bajo talones, todo mi cuerpo está empujando contra el suelo en una direccionalidad más bien como hacia adelante, ¿vale? Y entonces es más difícil que ante un obstáculo que no me espero, o un golpe que no me espero, salir hacia adelante, ¿vale? Otro fallo muy típico, y este es quizá, porque muchas a lo mejor no contáis con tija telescópica, es que os ponéis a bajar y vais con las piernas, pero tiesas, tiesas como palos. La forma de justificar el por qué no es esta. O sea, si yo estoy tiesa, cuando yo vibro, cualquier cosa que me vibra, me vibra la espalda, me vibra los brazos, y eso se traduce en cansancio. Estoy teniendo que absorber mucha vibración que mis articulaciones, al no estar un poquito flexionadas, no están absorbiendo. ¿Qué pasa? Que muchas veces sí que es verdad que cuando estamos haciendo una bajada muy larga, hay algún momento en que los cuadristes los tengo muy cargados por estar en esta posición, ¿no? de flexo-extensión, que ya hablaremos más extensamente de ella. Y entonces, lo que necesitamos a veces es hacer una pequeña extensión, relax y volver, ¿vale? Pero aunque os parezca que hay muchos ciclistas profesionales, los buenos, que están bajando con las piernas tiesas, no están bajando con las piernas tiesas conceptualmente de las rodillas como articulación bloqueada, están bajando en una flexo-extensión alta, pero ¿veis que aquí hay flexión? No están así, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que os he dicho, por la vibración, la vibración al final cansa. Entonces, sí que es verdad que en algún momento uno y vuelvo, ¿vale? Pero para descansar porque la bajada es larguísima, es peligroso hacer bajadas así, porque además de que os coméis la vibración, si me golpeo contra algo, el cuerpo no lo tengo preparado, ¿vale? Para ayudar a la bicicleta a absorber, sobre todo a las que lleváis menos suspensión o no lleváis suspensión trasera. Por contra, claro, tampoco puedo ir todo el tiempo aquí, ¿por qué? Porque aquí me canso muchísimo más, estoy haciendo las sentadillas más largas y estoy todo el tiempo haciendo esto, hay una sentadilla larguísima, ¿vale? Entonces, conforme vayamos puliendo técnica, al principio sí que os diré abajo bien, porque necesito que interioricéis todo lo que es el rango de movimiento, sobre todo las que venís de posiciones tiesas, pero conforme vayáis puliendo técnica, lo más eficiente es trabajar en el rango superior, ¿por qué? Porque hago trabajar los músculos menos, ¿vale? Y me canso menos. Y la siguiente cosa relacionada con la posición, que también es un fallo muy típico, es que cuando os ponéis a descender, si la pendiente empieza a inclinarse, no mucho, ya un poco, directamente hacéis así, ¡pah! Y os venís totalmente atrás, venga, aquí atrás. ¿Sabéis cuál es el problema de ir atrás? Pues el problema de ir atrás es que estoy perdiendo la rueda más importante, la bajada, que es la rueda delantera, es la rueda de la dirección. Aunque yo encuentre inclinación en el terreno, lo que tengo que hacer es buscar, pasar de mi posición base a una posición de descenso controlado, a una posición de descenso bajando únicamente los talones, ¿vale? Haciendo el efecto de bajar los talones, como veis, el izquierdo está en la parte de atrás, a lo mejor no se ve mucho en la cámara, el izquierdo no baja tanto, porque hasta que la cadena no lo vence, hasta que la cadena no lo sobrepasa, no se nota que baja, pero está bajando, está haciendo fuerza contra el suelo, ¿vale? Eso hace, os baja el centro de gravedad, con lo cual os da más seguridad, porque estáis más cerca del suelo, por así decirlo, también os da más estabilidad y al final modifica la posición, pero muchísimo menos, porque mis brazos siguen estando flexionados, totalmente alineados y listos para lo que venga. Aquí, si yo me encuentro una piedra o un ostráculo grande, es muy posible que pierda la dirección. Aquí no, ¿vale? Aquí no, porque la dirección sigue teniendo peso. Y bueno, otro tema muy importante, que suele ser un fallo muy típico también de las modalidades de rally, consiste que, como claro, estamos muy acostumbrados a ir en posición de pedaleo, aquí, con las muñecas abajo, ¿por qué? Pues porque buscamos estas posiciones en las que la rueda de adelante tiene más peso, más bajo y más peso, más adelantado, para que no se me levante mucho cuando estoy pendiente sin inclinadas. Claro, cuando me pongo a descender, se me olvida que aquí las muñecas están sufriendo mucho, porque si yo estoy bajando aquí, toda la amortiguación delantera de mi cuerpo está viniendo una muñeca. Lo que tengo que hacer es trabajar con articulaciones grandes, codo y hombro. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se traduce? En que hay que roscar el puño para que todo esto esté perfectamente alineado y los que trabajen en bajada, sean los codos y toda mi pectoral. Al final son cuatro pinceladas rápidas, pero que si cuando estéis rodando estos días las tenéis en mente, iréis mejorando muchísimo. Pues lo he dicho, muchísimas gracias. ¡Gracias!